Buenas tardes amigos, esperando que se encuentren bien, les cuento, yo en la mañana estuve super ocupada, me fui a trabajar y no les pude grabar absolutamente nada tuve bastante trabajo, como la casa que hice ya tenía casi dos meses que no había ido porque la señora no estaba aquí en el país, así que no me había hablado y ahorita pues ya regresó y ya me llamó y no hombre, estaba bien polvosa y bueno tardé como unas seis horas ahí y salí tarde porque la casa es grande y bueno ya terminé gracias a Dios y ahorita vine aquí a la escuela de mi Naomi a levantarla porque ahorita a las cinco termina su práctica del voleibol ya saben que ya está en el voleibol y me vine casi diez minutos antes de que termine para ver si les puedo grabar tantito ahí de la práctica pero pues me voy a apurar para ver si nos da tiempo ¡Oh, ya! Buenos días Ya casi tarde, son las 11 Como 11 y media más o menos Y vengo llegando ahorita aquí a Ross Pero traigo unas bolsas en el carro Y las voy a meter aquí a la cajuela Ya saben, por seguridad Quería grabarles un poquito más temprano Pero la mañana me habló la maestra de mi hijo Ya ven que como acaban de entrar Entonces ellos, es lo que me gusta de aquí, ¿no? Que llaman y se hacen como disponibles a uno, ¿no? Para, pues, si tenemos preguntas Nos dan el número de teléfono Y este, pues estuve hablando con ella un buen rato Y ya ahorita, pues me vine a la tienda Vengo a comprar unas servilletas para la cocina Porque ya las mías ya están un poquito fellitas Y este, pues, a ver si encuentro Porque ya saben que en Ross no siempre se encuentra Pero a ver si encuentro Me voy a llevar estas que son de la temporada ahorita Ay, pero no las puedo bajar Miren qué bonitas están Miren, una es estampadita Y otra nada más tiene la decoración en frente Y quiero llevarme un paquete de toallas Para limpiar mi cocina Porque ya las mías ya están bien fellitas Estas me gustaron Pero no me gusta el color Y ando buscando a ver si encuentro de otro color Ya sea blancas o grises Miren, aquí están estas A ver Se ven bien Pero el material Porque estas son de microfibra Casi como las que uso para mi trabajo Y estas son como de algodón Y estas casi no me gustan Me gustan más estas Miren, estas están muy bien El material El detalle es que están bien grandes Miren Pero dice que es absorbente A ver Miren, están en oferta A $3.49 Se ven buenas Miren lo que me encontré Los candelabros igualitos A los que me compré En más pequeñito Y están aquí en oferta A $8.99 De aquel lado están los grandes Miren Acá están Miren El grande y el chiquito Y los dos están en oferta Me gustó este escorredor Que es para platos Pero como es de bambú No sé si salga tan bueno Está en $11 Tiene tiempo que ando buscando uno Pero no sé Si es mejor el de bambú O el de metal Miren, ahorita tienen aquí las tablas Para picar en forma de tronco Les comento porque me han preguntado Bastante por la mía Y están en $9.99 Tienen 4 Estoy viendo las ollas Miren que bonitas están estas El color Que preciosa está esta mesita Es de mármol Y tiene acero Inoxidable la pata Está en $49.99 Está bien bonita Para la sala Y miren este mueble También está bien bonito Para organizar Como en la cocina Se me hace que quedaría muy bien Qué bonito está Este tiene precio de Ay No se le mira No No, no le miro el precio Pero está bien bonito también Ya salí de comprar Ya llegando a la casa Les enseño lo que compré Me traje las servilletas azules Porque Me gusta el material Como que absorbe Y deja mejor Que las otras de algodón Como quiera también Me traje un paquete De las de algodón Y me traje un panetone Miren Ya empiezan a poner los panes Ya ven que ya se viene ahorita El fresco Y qué creen Bueno Ya llegando se las enseño Pero Ya ven que hace tiempo atrás Yo andaba buscando Las teteras Pues ya la encontré Y este Me la traje de una vez Porque ya en esta temporada Que empieza Un poquito el fresco Me gusta tomar mucho A mi té Calientito Y como no tenía mi tetera Ay Vengo bien agitada Ay Déjenme abrir Y ya Ya para irnos Qué creen Llegué a la casa Y ya destapé todo Y por poco Ni les enseño Miren Ya hice un sacadero aquí Agarré las servilletas Que les enseñé Para mi estufa Y estas me salieron En $4.99 También agarré Estas servilletas Que son para mi cocina Y siempre me traje Las azules Porque me gustó El material Estas absorben Y estas no Pero estas me gustó El color Estas me salieron En $3.99 Y vienen $6 Nada más que tengo Que lavarlas Porque sueltan Bastante pelusa Y las otras ¿Dónde está el precio? Aquí lo tiene Estas son $10 Y salieron en $5.99 Estas están muy buenas A ver si después Las encuentro en otro color Pero pues Mientras me traje estas Las voy a poner A lavar Todas estas También agarré Sal de Himalayan Que varias de ustedes Ya me la habían recomendado Y les cuento Yo ya la había comprado Hace tiempo atrás Pero la compré en grano Y no me gustó mucho Y ahorita la miré Así en polvito Y digo Pues me la voy a llevar A ver qué tal Si me gusta Pues regreso Y compro más Esta salió En $3.99 No está cara Pensé que era más cara Y mi famosa tetera Aquí está mi nueva tetera Esta me salió En $12.99 Me gustó Porque tiene su filtro Miren Ahí está el filtro Y bueno Ya Se acabó la búsqueda Porque quién sabe Cuántos meses Me pasé buscando la tetera ¿Qué otra cosa? Ah el panetone Que no lo voy a destapar Ya hasta que llegue Naomi Porque a ella le gusta Partirlo Y eso fue todo Eso fue todo Lo que compré Y ahorita me voy a apurar Porque voy a empezar A cocinar Voy a hacer un chilito verde De pipián Con pollo Y ya Vamos a empezar Con tostar La semillita de calabaza O el pipián No sé cómo lo conozcan Por semillita de calabaza O por pipián Y este Tiene que estar bien tostadito Cuando empiece a tronar Es cuando Pues nos vamos a dar cuenta Que ya está tostadito Pero tiene que ser A fuego bajo Para que no se nos vaya a quemar Así es como debe de quedar La semilla En un tono dorado Yo aquí tengo Una taza y media Y puede ser al gusto Yo este Le agrego Bastantita Porque a mí me gusta mucho Si se nos quema Entonces va a amargar La comida Así que tenemos Que tener mucho cuidado Y esta receta Es otra versión De la que ya les subí Hace tiempo atrás Les di la receta De pipián Pero con carne de puerco O carne de cerdo Y ahorita lo voy a hacer Con carne de pollo La otra receta Está exquisita Pero lleva más ingredientes Y esta es más facilita Esta la voy a hacer Con cilantro Y pues va a ser Con pollo Y el principal ingrediente Pues va a ser La semillita de calabaza O el pipián Una taza A una taza y media Más o menos Un rollito de cilantro Este ya está lavadito Un diente de ajo Tantito comino Tantita pimienta Seis tomatillos Y un chile jalapeño Y un chile serrano Todo esto ya está hervido Y aquí vamos a empezar A agregar todo Todo, todo Así el cilantro Así El dientito de ajo Y los condimentos Van a ser al gusto Este pipián me encanta Lleva poquitos ingredientes Pero el cilantro Le da un sabor Bien delicioso La otra receta Lleva cacahuate Lleva jonjolín Lleva epazote Y está bien rica también Más que es con carne de puerco Y ya saben que la carne de puerco Como que le da mejor sabor a la comida No sé por qué será Pero Este No le quita nada Sabe igual de delicioso Y pues les digo Lleva menos ingredientes Y está bien rico Ya ahorita aquí voy a agregarle El resto Con tantito caldo Porque ahorita estoy usando El caldo del pollo Miren Voy a probarlo de sal Y ya después voy a agregar el pollo Ya salió mi chilito Miren Le acabo de apagar Ya quedó listo Y por acá tengo arroz Y que creen que me pasó Yo quería acompañarlo Con arroz blanco Y no sé por qué razón Lo hice rojo Ya ni modo Ya ahorita ya Este Nada más que se termine de cocer Y pues ya está lista la comida Pues estoy aquí esperando a Naomi Llegué bien temprano Faltan 10 minutos para las 5 Y luego que me dijo Naomi Que cuando no hacen bien Este Pues el entrenamiento que les dan Al final les dan castigos Hay veces que salen a las 5.15 O 5.10 Pero para saber Así que ahorita me vine Y aquí voy a tener que esperarla Y ya ni les conté Me hablaron Creo que fue ayer o anterior No recuerdo De la tienda de los uniformes Y que ya está listo Pero ya tienen que Casi un poquito más del mes Que entraron a la escuela Y pues apenas me llamaron A ver qué dicen en la escuela A ver si para el próximo año Van a volver a hacer cambios Pero pues ya no sé Si vale la pena Estar cambiando de compañía Porque pues es lo mismo Con todas las compañías Ha pasado lo mismo Y bueno Pues ya ni para quejarse Ya mañana yo creo que voy a ir A levantar la sudadera Porque hoy no pude Y ahorita en la tarde Pues me voy a ocupar Naomi ya quería que fuera Porque pues ella la necesita Se está trayendo la viejita Que era del año pasado Y ya le queda un poquito Raboncita Porque ella pues está creciendo Y se me estira bastante Y bien rápido Y le digo Pues aunque sea por unos días Lo bueno que no es la única Varias niñas Y varios niños Pues traen Las sudaderas del año pasado Pero apenas nos llamaron Miren quién llegó Ay Hola Hola ¿Cómo te fue amorcito? Bien Dice Naomi que hoy no las castigaron Porque hicieron todo bien Vamos a jugar contra otras escuelas Que no son la misma de nosotros Ah o sea que son diferentes equipos Sí Oh ok Ellas vamos a jugar contra ellas Ok ok No el primer juego va a ser contra ellas Pero sí vamos a jugar contra ellas Ok En uno de los juegos Yo creo que este fin de semana Si Dios quiere vamos a ir a comprarle tenis Y ¿Qué otra cosa? Los shorts Los shorts y las snippets Y luego los shorts son bien cortitos ¿Verdad? Sí O pueden llevar lo que sea De licras o No puede ser más largo que la rodilla Ok Y no tan corto Sí pues de voleibol pues se caracterizan Que pues son cortos No usan cortos y pegados Porque tú te tienes que aventar en el juego Te avientas Y si usas shorts normales Se te va a ver todo Ajá O sea mejor ellas los usan como licras Como licritas Ajá Pues sí vamos a ir a buscarlo el fin de semana Y tenis tienen que ser un poquito Creo que son especiales ¿no? No No puede ser Tenis Tenis Para correr nada más Tenis que se puedan Que no se resbalen Ajá O sea si tú te vas haciendo te resbalas ¿Como los que traes? No ¿No? Estos se resbalan Se resbalan mucho Ajá Estaba cayendo en la ahí Ondale Voy a cortar el panetón Porque quiero un pedacito de pan Antes de irme A ver mami ¿Me ayudas? Para que pueda yo partir el pan Ahí está Oso Cuidado con ese cuchillo Cuidado Porque está bien filoso Ten cuidado Agárralo Agárralo ¿De ahí? Sí, sí De ahí Pártelo Es que como es bofito Es bofito No es igual que Se falta mucho Mira Ahí va Mira Solito se va Ajá Oh ok Otra vez Mira Nada más Solito se va Me duele a mi No Es que ya no había picado No déjalo Suavecito Suavecito Eso Eso Vente peludo Véngase peludito Véngase Véngase Vámonos para adentro ya Vente Vamos 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 Para adentro Vente Todavía no voy para allá arriba Vente Ven acá Ahorita vamos para allá arriba Ok Ahorita vamos Nada más me tomo mi té ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No No puedes salir con la cobijita Dame la cobijita Dámela A ver Dámela Dámela A ver A ver Sí voy a abrir Pero deja la cobijita No No Eso Muy bien Me acaba de dar un buen susto mi hijo ¿Qué creen? Sin creer Se accidentó su pie ahorita ahí en las escaleras Lo que pasa es que se quedó abierta la puerta que tenemos de la reja Y pues no me había percatado que tiene un piquito en la punta Donde se cierra la puertecita bien filoso Y este Él fue al baño Y al salir del baño pues se le atraviesa a Toby Se pone a jugar con Toby Y no sé cómo al dar la vuelta dice que Nomás sintió cómo se le enterró algo en esta parte de aquí En medio de los deditos de su pie Ay no Le salió sangre como no tienen una idea Y me gritó porque yo estaba acá doblando ropa Y este El chorreadero de sangre Yo creo que es porque Pues como es un cuerito muy delgadito No sé cómo Cómo se lo fue a enterrar ahí Y ya ahorita ya le curé Ya le puse una Una gasa Para que le dejara de salir sangre Y le duele bastante A ver cómo le va mañana Para ir a la escuela Porque pues es en su pie Tuve un accidente tu hijo ¿Qué pasó? Chocó con la reja Y se lastimó el pie Se cortó el dedo Se lastimó Le salió bastante sangre Le salió bastante sangre Es a Naomi Sí Fue en medio de su dedo chiquito Esta parte de aquí Sí Como el cuerito es bien delgadito Pero no a todos les pasa Pero no a todos les pasa Y a veces momito Pero no más te cortaste ¿Y cómo les fue a Naomi? Yo me sigo ¿Cómo les fue? Empezó a llover Sí, estaba lloviendo ¿Solita o qué? Se fue la emoción Perdón Sí ¿Vas a ser solita? Pues órale a bañarse ya Yo ya me bañé Órale También tu hermano ya se bañó Ya no me faltan ustedes dos Hoy no me baño No, que no, me baño Ya órale Rápido Porque ya es tarde Ay, ya me Estaba lloviendo Y yo ya me bajé la cabeza Ya Vamos, no, fíjate Porque no te lo Hola amigos Antes de terminar este vlog Queremos mandar saludos Y felicitaciones a una gente hermosa Así que queremos empezar Saludando a Laura Rodríguez Saludos a Morticia Muñoz Saludos a Yolanda Ireta Saludos a Rebeca Vallejo Saludos a Elizabeth Ordaz Saludos a Ronnie Osmón Saludos a Esperanza Rodríguez Saludos a A Vane Mez Desde Argentina Saludos a Aida Que nos ve desde Anderson Saludos a Eli Olvera Saludos a Miriam López Y saludos a Nidori Rivera Y ahora vamos a la sección De los cumpleaños Queremos empezar Felicitando a Carmen Espinosa Felicidades a Nathalie Felicidades a Carolina Felicidades a Corina Melisa Saludos a Antonia Aguste Que es su hijo Cumpleaños Y aquí está su Happy Birthday Happy Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday A todos los Cumpleaños Happy Birthday To You Y antes de terminar Este video También queremos Felicitar a Marta Valvidia Y a su esposo Que cumplen 34 años de casados Y nos ven Desde Minnesota Les mandamos Bendiciones Bendiciones a Esa hermosa Pareja Y bueno amigos Esto ha sido todo Para este video Muchas gracias por estar Viendo Les mandamos Besos Abrazos Y bendiciones A todos ustedes Y nos vemos Para el próximo video Adiós Chau 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 Chau